Monteverde es el Cantón 83 de Costa Rica. Creo firmemente en la autonomía municipal y estoy segura que darle a Monteverde la posibilidad de planificar su presupuesto de forma independiente traerá desarrollo, prosperidad, reactivación económica para los vecinos de esa hermosa localidad de nuestro país. Agradezco a todas las organizaciones locales, asociaciones e instituciones, además a mis compañeros diputados que apoyaron el proyecto de cantonato, pero sobre todo agradezco al pueblo de Monteverde por confiar en mí para que desde la Asamblea Legislativa impulsara ese sueño. Esto ha generado reacciones en otras intendencias. Desde el Distrito de Paquera queremos felicitar a nuestros amigos de Monteverde, un gran éxito. Esperamos que también nosotros disfrutemos pronto de estos frutos. Ulises González, Intendente del Consejo Municipal del Distrito de Paquera, agradece el trabajo de doña Carmen Chan y los demás compañeros de la Asamblea Legislativa. Como Intendente del Consejo Municipal del Distrito de Colorado, quiero felicitar a nuestros compañeros del Distrito de Monteverde por este logro tan satisfactorio para su distrito. Agradecerle a los señores diputados por la aprobación de este proyecto y esperamos ver muy pronto más desarrollado este distrito como cantón. Como vecino de Monteverde, el Distrito de Peñablanca felicita al cantón de Monteverde o al nuevo cantón de Monteverde por ese logro que ha obtenido en estos momentos. Para nosotros es sumamente importante como Consejo Municipal del Distrito que un compañero más o que un distrito de los que hemos estado luchando por mucho tiempo logre ese objetivo. Felicidades Monteverde y vamos por el mismo camino. Desde la Viceintendencia del Distrito de Lepanto, queremos felicitar a Monteverde por el logro de su cantonato. Esperemos ser los próximos en este proceso tan importante para nuestras comunidades. Felicitaciones. En mi caso, Wilbert Quiroz, como Presidente de la Federación de Consejos Municipales y Intendente Tucurrique, sin duda una noticia que a todos nos alegra. La creación del nuevo cantón en Monteverde, un cantón que sin duda se lo merece. Felicitar a todos los diputados que apoyaron el proyecto, en especial a doña Carmen Chan, que se casó con esta iniciativa. Creo que esta iniciativa va a abrir una puerta para los demás CMD del país. En el caso mío como Tucurrique, sin duda que me invita a creer en esto y a luchar por ser también cantón. Monteverde merece la oportunidad para aprovechar sus recursos y generar bienestar. Monteverde merece la ayuda. Gracias.